Cuidado con el chanquima, money 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 man, fanático de la graciosa y ambicino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por el clavo, por el petróleo y destruyen todos los que amenacen libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado. Buenas tardes compañeros y compañeras de América Latina. Bueno, hoy vamos a estar en Nuestra América con el compañero Ponce León del PRT, que nos va a contar un poco lo que es, por qué hoy reivindicar la experiencia del PRT y la imagen, el legado que nos dejó Mario Roberto Santuccio a 36 años de su caída en combate. Y bueno, vamos a charlar un poco con un compañero que ha sido parte de la organización históricamente y que ha estado en muchas luchas. Y bueno, vamos a charlar un poco con él para que se difunda y para que podamos dar a conocer, quizás, no seguramente, la experiencia del marxismo, del ninismo en la Argentina más avanzada. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos a hablar con el compañero en el piso. Compañero, muchas gracias por estar aquí. Bueno, a 36 años de la caída de Santuccio, ¿por qué hoy reivindicamos a Santuccio? Porque hoy lo reivindicamos, hacen actividades, hoy Santuccio está como un referente de discusión, sus planteos. A ver, Santuccio, si nosotros lo aislamos de la historia del país, no tendría una explicación, habiendo un partido comunista y habiendo tantas organizaciones de izquierda en el país. Creo que los inicios de este partido hay que buscarlo después del 55 en adelante, de la diáspora que se produce tanto en el movimiento obrero como en la izquierda argentina, hay que buscarlo ahí, pero fundamentalmente en los errores del Partido Común Intergentino, que no supo dar respuesta primero a la situación de los años 1940 y terminó aliándose con la oligarquía más... Sí, la Unión Democrática. La Unión Democrática. Después, digamos, del 55, seguía aliado con la Unión Democrática, mientras su base peleaban junto a la clase obrera. Y, lógicamente, eso fue produciendo la búsqueda de soluciones o la búsqueda de alternativas a una situación que estaba planteada por el peronismo y quedó planteada por el peronismo, que es la situación del desarrollo del país. Frente a la defección del Partido Comunista, lógicamente, salen sectores del peronismo como Amado Olmos, como Rearte, como lo que se va a convertir después en el peronismo de las bases. Eso fue la etapa de la resistencia peronista. Claro, después de la resistencia peronista. El movimiento... El movimiento de unidad sindical que pelea por la recuperación de la CGT después de las intervenciones. O sea, todo eso crea un caldo de cultivo y, lógicamente, la búsqueda de soluciones. Pero el PRT nace de la confluencia de dos organizaciones. Una muy pequeña, del norte argentino, que tenía su base fundamentalmente en Santiago del Estero y Tucumán, que es el Fripp, que no era marxista, que tenía mucha confluencia, digamos, con el nacionalismo popular. Veían con mucha simpatía allá de la Torre, en Perú. Que fue un movimiento que nació, digamos... Con algunos rasgos indigenistas también, ¿no? Con algunos rasgos indigenistas, debe ser... No leyeron a Marx primero, leyeron a Antonio Mella por un lado y a Mariatti por el otro. Con una visión del marxismo más pegada a Latinoamérica, no tanto a Eurocentrista. Y después, el otro sector, que es el Palabra Obrera, que era un grupo de orientación trotskista, donde el dirigente máximo era Nahuel Moreno, Hugo Bresano. Y se encuentran en Tucumán, en las luchas, digamos, de los años 60, 62, 63, participan juntos en las luchas, se reúnen, acuerdan trabajar juntos, para luego plantearse una fusión. Fusión que se da en 1965, en el Congreso que se hace el 25 de mayo de 65, y nace el Partido Reuncionario de los Trabajadores, y su prensa se llama Palabra Obrera. Estos fueron desarrollando su política, digamos, la respuesta del proletariado tucumano, fundamentalmente, la represión después del año 66, la represión de la dictadura de Honganía, y el proceso prácticamente de desmantelamiento de todos los ingenios en Tucumán, que dejaba una gran cantidad de obreros en la calle. De obreros y zafreros, lógicamente, ¿no? Bueno, esto, digamos, empieza a plantear, un sector del PRT empieza a plantear la necesidad de enfrentar la violencia con la violencia, y, bueno, ligado a eso viene el tema, digamos, de la práctica del Che Guevara, de la Revolución Cubana, que también ahí el PC argentino tomó una posición bastante ambigua, ¿no? Sí. Y el Partido Comunista, digamos, frente a la Revolución Cubana, fue prácticamente, se enfrentó a la Revolución Cubana, o sea, los tachó, medio como que eran unos aventureros, el Che Guevara era un aventurero, incluso puso bajo la sospecha de que ni si no fuera gente de la CIA, había, este, cosa que después lo siguió manteniendo hasta prácticamente durante la época de la dictadura, ¿no? Del 76. Partido fue trabajando primero en el, en la, en la industria azucarera, fundamentalmente, Mario Roberto Santuccio fue, era un estudiante de la, de la Universidad de Tucumán, donde se recibió de contador, este, junto con otros estudiantes, como Carrizo, como Esbérico, que no eran contadores, sino Esbérico era médico, y otros estudiantes formaron una, una agrupación, que creo que se llamaba Mieses, movimiento estudiantil, este, que se ligaron al movimiento obrero tucumano, es más, en algunos aspectos Santuccio hacía la contabilidad de algunos de los ingenios, eso le permitió relacionarse con lo que después va a ser uno de los dirigentes y uno de los primeros diputados de, de, ¿cómo es?, de diputados obreros en la, en la legislatura tucumana, que es Leandro Fote, y otro dirigente obrero, este, como Santillán, o sea, fue ganando su, su base. Internamente dentro del partido comenzó a darse una, una discusión muy dura, este, y lo, ¿cómo decir?, lo paradójico de esto es que prácticamente el documento de, base, que va a ser el documento base para la lucha armada en la Argentina, lo escribe Nahuel Moreno. O sea, los caminos, no me acuerdo cómo es, los caminos hacia la revolución argentina, algo así, lo escribe Nahuel Moreno, pero el tema no era la escritura, no eran los documentos, sino era la práctica. La práctica, claro. Este, bueno, llegan al cuarto congreso, este, en el cuarto congreso prácticamente, digamos, terminan, ya, ya Nahuel Moreno prácticamente desfecciona cuando ocurre el, la explosión de la calle Posadas, cuando muere el vasco Ben Goethean, y mueren otros compañeros que eran de Palabra Obrera, este, que ellos estaban también por la misma, estaban por la lucha armada, estaban por... Por la violencia revolucionaria. Claro, por la violencia revolucionaria. Entonces, bueno, Nahuel Moreno toma actitudes muy jodidas, este, primero, se abre de ellos, los, prácticamente los condenan, este, y eso, después hay una, una denuncia a la Policía Federal, donde entrega prácticamente 200 nombres, entre los cuales estaba Santuccio. O sea, Santuccio empieza a ser perseguido mucho antes del quinto congreso. No es en el quinto congreso, no lo empiezan a perseguir. Este, bueno, eso, la lucha interna termina, digamos, con un pedazo del morenismo adentro del partido, en el cuarto congreso, y otra parte, digamos, fuera del partido. Muchos compañeros de la dirigencia intermedia, o de algunos dirigentes regionales, se quedan con Santuccio, uno de ellos es Pujal, otro, por ejemplo, el Indio Bonet, se van quedando con, incluso el Negrito Fernández, que era de Palabrolera. O sea, Negrito Fernández fue captado en el Ingenio San José, por Palabrolera. ¿Hortolani también? ¿Eh? ¿Hortolani también? Hortolani también. Este, sí, sí, muchos dirigentes, digamos, muchos, dirigentes intermedios, que eran regionales, regionales, Piqui Puyol, por ejemplo, este, Gringo Mena, todo eso. O sea, prácticamente, digamos, el grupo del FRIP, al sur de Santiago de la Estera, no tenía nada. O sea, en la práctica esa que se hicieron, digamos, de trabajar juntos y formar de un solo comité central, la gente del FRIP con la gente de Palabrolera, ahí se fueron conociendo, y fueron discutiendo, y fueron, y Negrito llegó a convencer a muchos compañeros de Palabrolera. Negrito tenía una gran cualidad, que era convencer por su convencimiento, no, él no convencía y decía, armémonos y vayan. No, estaba ahí. Estaba ahí, iba al frente junto con todo, y esa era una de las bases de él, ¿no? Este, nunca fue... Estirar la piel, esconder la mano. Claro, hoy le inventan, no sé cuántos cargos le inventan, él nunca fue comandante en jefe, nunca fue comandante en jefe en el RP, comandante era comandante, porque, bueno, se necesitaba un grado militar para comandar un ejército, nada más. Pero no era, digamos, no era el chímil del ejército burguero. Te interrumpo, ¿sabes que una vez estaba leyendo un librito que se llama Aniquil en Alert, de un militar, donde el tipo contaba que, bueno, a él le habían dicho que había que ir a Tucumán a matar a los terroristas y demás, y, bueno, en el libro el tipo cuenta que en uno de los combates se lo encuentra Santucho, combatiendo, y a él le habían dicho que Santucho no iba al combate, que Santucho mandaba a los compañeros, y el hombre este dijo, no, pero yo lo vi, estaba ahí, era el jefe, era el tipo que, supuestamente, y estaba ahí combatiendo al lado de todos los otros, y como que eso le significaba como muy asombroso para él, porque los jefes de él no estaban al lado de este militar combatiendo, los mandaban a ellos, eso era una cualidad muy importante de un revolucionario. Sí, había otras cosas que son mucho más, como decir, mucho más humildes, mucho más cotidianos. La forma, acá de Santucho, uno que lo escuchaba. Cotidiano, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en las cárceles teníamos organización, nos hemos organizado, estábamos organizados, nosotros no éramos individuos presos, éramos una organización presa. Entonces teníamos, qué sé yo, estábamos organizados hasta para limpiar el pabellón. Lo único que se limpiaba individualmente era la celda, pero el resto era colectivo, todo colectivo. Así que si le tocaba a la celda de Santucho limpiar el pabellón, Santucho iba como cualquier vecino a limpiar el pabellón, y eso le hacía que los guardias cárceles le abrieran los ojos, como el jefe, limpiando, agarrando la escoba, el trapo de piso, ¿entendés? O sea, Santucho nunca mandó a nadie al frente, sino él fue al frente con los demás. Por eso digo, convencía con su convencimiento, aparte tenía, muy lejos por encima de todos nosotros, una formación mucho mayor, a pesar de que estaba aprendiendo también, ¿no? Estaba aprendiendo. O sea, yo recuerdo que él tenía, contaba él en una de las charlas que tuvimos en el 73, yo lo conocí recién en el 73 personalmente, él contaba de que para él la clase obrera era la humana, pobre, miserable, que dormía en los cañaverales, que dormía en el como se llaman los camastros, y que la clase obrera automotriz de Córdoba eran burgueses. O sea, y que la clase obrera porteña era también burguesa, la clase obrera de Buenos Aires también. Entonces, comenzamos a hablar del machismo, de lo que significaba. Porque, bueno, ahí hay muchas cosas, por ejemplo, si vos lees el cuarto congreso, tiene algunas imprecisiones y algunos errores de concepto marxismo. O sea, no es ninguna casualidad que el Nero haya empezado el 16 de junio del 76 a un mes y tres días antes de que lo mataran la autocrítica del partido. no era ninguna ninguna casualidad. Y él empieza la autocrítica diciendo que teníamos muy poca asimilación del marxismo. Después de lo que pasó en Montechingolo, después de los golenos. Después de lo que pasó en Montechingolo, claro, el 16 de junio del año. El último comité ejecutivo que él dirige, ¿no? O sea, porque después de ese, el último comité ejecutivo viene a ser el de abril del 77 que prácticamente saca el partido del país y después, bueno, la debacle total. Santucho era, en ese sentido, un hombre muy honesto, muy franco, muy honesto, muy cálido con sus compañeros. En cierta manera, digamos, el PRT vino a ocupar el lugar del partido revolucionario que no existía en el país. Instalar la discusión de la toma del poder. Sí, el problema del poder fue... Fundamental. Fundamental, es fundamental para cualquier partido revolucionario. No se puede hablar de revolución, sino... Claro, tuvimos algunos errores, algunos errores teóricos, otros errores prácticos de instrumentación. Yo les decía los otros días en el acto que, bueno, uno de los errores que teníamos nosotros desde lo teórico era el no haber analizado en profundidad ni siquiera de habernos preocupado por la situación internacional. ¿No? Para nosotros la situación internacional era escribir sobre el glorioso pueblo vietnamita, el glorioso pueblo chino, este... Pero no hacer un análisis del enemigo, del campo popular a nivel mundial, o sea, del proletariado mundial, y de todos los matices, ¿no? El rol de la Unión Soviética. El rol de la Unión Soviética, ¿y por qué la Unión Soviética? O sea, nos sumamos a ese coro, poco, ese coro anticomunista que había, más allá de que si discutimos si era comunista o no era comunista, podemos concluir en otra cosa, ese coro anticomunista que venía de la Cuarta Internacional. ¿No? ¿No? No hacíamos un análisis, porque de haber hecho un análisis nosotros tendríamos que haber replegado nuestras fuerzas. Un replegue táctico, decirlo. Rápidamente, en el 73. O sea, el primero, la primera manifestación de la crisis que todavía hoy sufrimos en el mundo aparece en el 71. La declaración de la inconvertibilidad del dólar por Nixon. O sea, el principio del colapso norteamericano a nivel mundial, que lógicamente tiene sus razones de por qué llega en tantos años a existir esa crisis, porque hay dos factores centrales en este proceso. El primero, que no existía antes del 29, el 30, que es la introducción del Estado como un factor económico y el otro, la gran manipulación de las monedas. El hecho de que existiera el tratado de Bretton Woods y la moneda en mano del capitalismo hegemónico en Estados Unidos. De haber visto eso, hubiéramos analizado un poco más el capitalismo, hubiéramos visto que el capitalismo lógicamente no se suicida, hubiéramos visto que había todavía posibilidades de reactivar el capitalismo. De hecho, sucedió. De hecho, sucedió, o sea, introdujeron todas las últimas tecnologías surgidas de la Segunda Guerra Mundial a la producción, las computadoras, las comunicaciones, las últimas tecnologías en la producción, significa la automatización de máquinas, el uso de robots, que no rompió la cadena ni la organización taylorista de la producción ni el fordismo, como algunos dicen, que el toyotismo es otro. No, el toyotismo es un mejoramiento de la producción fordista, nada más, ¿no? No tiene nada de distinto. Pero hubiéramos visto eso y hubiéramos visto que era necesario replicar. O sea, ¿por qué digo esto? Porque nosotros desde que surgimos en los años, yo les digo personalmente, me incorporé al partido en el año 68. No era un joven de 18 ni de 20 años, tenía 27 años. Obrero desde los 14, obrero metalúrgico, obrero de cuna, si se quiere. ¿Tu familia también de tradición obrera? No, mi padre era ferroviario, mi padre era ferroviario, yo nunca le digo que obrero porque era un empleado, digamos, ¿no? Un empleado, no producía nada, él lo único que hacía manejaba, digamos, que el tren entrara por acá y saliera por allá, era jefe de estación en Clevato. Pero teníamos raíces muy humildes, vivimos siempre humildemente, vivimos en el norte, siempre, que el norte es una cosa muy distinta al sur de Buenos Aires. Tiene creencias, tiene una visión y diosincrasia, hasta la forma de hablar de la gente más pausada, más tranquila, más tranquila, más paciente. Y tiene otra creencia, tiene, cuando se, ¿cómo le diría? Cuando se convence de algo, lo convierte, prácticamente lo convierte en una religión. ¿Sí? No es un convencimiento superfluo, ¿sí? Aunque parezca que no, está subyaciendo permanentemente atrás de su conciencia, ¿no? Y yo tuve experiencia sindical, fui tres años delegado de Acunión, yo, por esas cosas de la vida, mi padre tuvo que venir a Santa Fe, porque no había escuelas secundarias en el norte. y llegamos a Santa Fe y lógicamente me crié en la ciudad de Santa Fe, estudié en la escuela, llegué, tengo cuatro años de escuela industrial, de las mejores escuelas industriales de los años 60, 59, 60. Participé de la lucha de los laicos y los libres, de huelgas metalúrgicas. ¿No había de militancia? Nada de militancia política, aunque convivía con muchos del Partido Comunista en las escuelas, muchos del Partido Comunista en la escuela sindical, porque fui tres años en la escuela sindical de la UOM, en la época de Bandorro. ¿De ahí sale Rucci? No, Rucci sale de San Nicolás. Ah, de San Nicolás. de ahí sale Cuello y Peniche, y Astrio Peniche. Astrio Peniche fue senador nacional y era secretario general de la UOM de Santa Fe en aquella época y Cuello llegó a ser gobernador de Santa Fe y era el adjunto de Peniche. O sea, tenía toda una trayectoria de solidaridad de clase, del uso de violencia de clase, y eso se viene a sumar que yo hago el servicio militar en una compañía antiguerrillera del Plan Coninte en el año 62. ¿Sí? Entonces, concluye muchas cosas. Como todo joven, uno miraba el uniforme militar con cierto respeto, con cierto... Yo también lo miré, pero cuando tuve que hacer servicio militar y vi la basura que se cargaba en ese uniforme, realmente, desistí de ser militar. Estuve en Azurí, Colorado, vi la cobardía de los oficiales y suboficiales. Y encima salí con conflictos, salí de baja en conflicto. Fui premio tropate del regimiento, mejor soldado del regimiento, estaba entrenado para ser francotirador. o sea, las tenía todas. Y venía con esa... O sea, como yo siempre les digo a los jóvenes, para los jóvenes la muerte es más grande, todo es más grande. Tiene una dimensión mayor. Cuando yo llegué al partido, para mí, ser comunista tenía que ir a vivir a Rusia. Los comunistas tenían que ir a vivir a Rusia. o sea, tenían metido en la cabeza lo del peronismo. Claro, claro. Era mala palabra ser comunista. Pero me habían dicho tantas veces comunista en la fábrica que ya me estaba acostumbrando. O sea, defender los intereses de mi compañero de trabajo era ser comunista. Yo soy comunista. Uno termina aceptando. Aunque uno no sabe lo que es ser comunista. yo no sabía que en Rusia se había hecho una revolución, no sabía que en Cuba se había hecho una revolución, no sabía nada de pluvialía, de martismo no sabía ni tres palabras. O sea, no sabía nada. No me leo. Punto. Chile, el sindicalismo le podía discutir a cualquiera. Hasta Mandor le podía discutir el sindicalismo. Pero fundamentalmente de conducta. Honestidad. Y a mí me termina echando la UOM de autonomía. Y no puedo trabajar más en Santa Fe. Me tengo que venir a Buenos Aires. Vamos a un corte y ahora seguimos charlando. ¿Cómo no? Bueno, vamos a un corte y ahora seguimos acá interesante lo que nos está contando el compañero Ponce León y ahora seguimos. Pongale ojo tenga mucho cuidado. Pongale ojo tenga cuidado. Pongale ojo tenga cuidado. Pongale ojo tenga cuidado. Ponga el ojo, tenga mucho cuidado Ponga el ojo, tenga cuidado Ponga el ojo, tenga cuidado Ponga el ojo, tenga mucho cuidado Bueno, compañeros, digamos El PRT, mucha gente lo hace meramente una cuestión armada Como que fue una organización que era de violencia y demás Pero sabemos nosotros que estuvo el movimiento sindical de base Que estuvo el Frente de Artistas Que estuvo la juventud llevarista Trabajo en la clase obrela A nivel internacional con la Junta Coordinadora Revolucionaria Una organización que trascendió meramente la cuestión de la violencia, digamos Y estuvo el FAS ¿Y el FAS? ¿El Frente Antimperialista por el Socialismo? Estaba Tosco ahí Estaba Tosco, estaba Jaime Había otros personajes Este... No, no El PRT fue una cosa muy amplia Creo que el problema central fue El militarismo El militarismo El militarismo El militarismo que ya se expresaba Ya en el 72 Que prácticamente lo llevó a desaparecer En el 72 Después del secuestro de Bernal Salustro Por el cual estuve preso Y... Bueno, después en el 73 Cuando salimos casi todos los presos de... De las cárceles Hubo discusiones internas Bastante profundas Dentro de lo que podían ser La formación que teníamos nosotros Y la formación que tenía la dirección del Partido Creo que el negro Con toda su honestidad Retoma muchas de esas discusiones Para empezar la autocrítica del partido En el año 76 El militarismo se expresa en muchos aspectos No se expresa solamente en las armas Se expresa en cómo distribuye Y cuáles son las prioridades De su política Por ejemplo Una de las prioridades Que deberían haber sido del partido Era el FAS Y en aras del FAS Tendría que haber Los abrazados Porque uno de los grandes problemas Que teníamos en el FAS Era la operación armada Y después otra cuestión Que tienen que ver Yo creo que hay un Siempre les digo a todos los compañeros Hay un documento que es Una joya de la dialéctica En la Argentina Que es el documento sobre el GAN Que escribe el negro No tanto Poder y Poder Sino el análisis que él hace Sobre el GAN El gran acuerdo nacional La NUCE, Perón La NUCE, Perón El papel de la burguesía El papel del proletariado Todo eso La burocracia sindical Exactamente Y nosotros Creo que si eso Nos hubiéramos guiado por ese documento Hubiéramos ido Hubiéramos llegado muy lejos Ayer casualmente Subí a Facebook Una de las Una de las conclusiones Que escribe Lenin En el En el izquierdismo Enfermedad Infantil del comunismo Infantil del comunismo Creo que nosotros cometimos errores A pesar de haber leído a Lenin Uno de los grandes errores Es cuando Lenin dice Que el partido En medio del auge de masa Debe cerrar sus puertas Y seleccionar Sus dirigentes Y sus militantes De una manera muy dura Muy selectiva Nosotros abrimos las puertas del partido Y número Los números te lo dicen Nosotros no pasábamos de 400 En el año 73 Y llegamos a tener 6 mil y pico de militantes En el año 75 Claro Y después otro Es que rifamos Nuestro Dirigente No digo cuadro El día que Santucho Que matan a Santucho Estaba por salir del país Si Santucho iba a salir del país Estaba Ya estaba intimado A salir del país Del año 73 Del año 73 Estaba intimado A no participar En operaciones militares O sea Para nosotros Santucho era Muy importante Por su capacidad De organización Por su capacidad De dirigir el partido Por todo lo que Él era en sí Yo creo que había Dos o tres Nada más Que le seguían Uno era El compañero Ledesma Que después Es comandante De Ler Que desapareció Antigua Montechengola Montechengola El otro Era El negro Mauro En Córdoba También obrero De Córdoba Que tenían que haber salido Del país ¿Sí? Este Y no tendrían que haberse quedado En el país Hay muchas cosas Que hoy Se han convertido En mitos Y que son mitos En realidad Son mitos No son Verdades Y una de ellas Es El tema De la De la casualidad O sea Nosotros no No supimos ver En realidad El verdadero enemigo Y esa fue Una de las discusiones En el año 76 O sea Y está plasmado En la Carta Cámara Nosotros le damos La tregua Al gobierno Al Ministerio del Interior O sea A la Policía Federal Pero no le damos tregua Al ejército Al ejército Y el ejército Es parte del Estado Es una de las expresiones Del malentendimiento De lo que es El Estado Y después También es una mala Interpretación De quién es El verdadero enemigo ¿Sí? Y de cómo Se lo debe enfrentar Yo siempre dije Y lo sostuve En la discusión En las dos últimas Discusiones Con el negro De que debíamos Bajar las armas Que debíamos Cambiar la dirección De la De la violencia Y que teníamos Que dirigirlo Directamente A las patronales Bancarias A las patronales Rurales A las patronales De la UIA Dirigir ahí Y con No con Con combatientes Sino con trupos especiales O sea Hombres Bien entrenados Decididos a todos Una de las demostraciones De la A veces de la Improvisación Es el hecho De los 16 Compañeros Que mueren En Catamarca Y la resolución Del partido De Descobrarse Por cada uno De una vida Y tal Primero No definimos Claramente Que el ejército No es una sola cosa Está atravesado Por la lucha De clases No definimos Claramente De que hay Gente que es De logística Que hay gente De inteligencia De inteligencia Hay gente De inteligencia Pueden entrar Junto con los combatientes Y la gente Combatiente Entonces Al matar Médicos Como por ejemplo Jimeno Dijimos que Se formara Un espíritu De cuerpo Prácticamente Irrompible Dentro del ejército Y que Bueno Lo que vino Después Fue la peor Bueno Kumpa La verdad Muchas gracias Estuvo muy Muy interesante Hay muchas cosas Que Escucharla De gente Que Porque una cosa Es lo que por ahí Te cuentan Gente Periodista O historiadora Y otra cosa Es gente Que la vivió Que estuvo ahí Que fue parte De esas discusiones Que Independientemente De lo que se haya hecho bien O lo que se haya hecho mal Yo creo que Es importante Que tengamos claro Que Bueno Si nos derrota el enemigo Nos derrota el enemigo Pero haciendo Lo peor Es que te derrota esta incapacidad Cuando no haces nada No te vas a equivocar Nunca te va a pasar nada Y seguramente Vas a seguir haciendo opinología Como hace mucha gente Pero bueno Los que hacen Los que Intentaron cambiar las cosas Se pone a equivocar Nos tiene que servir Para hoy Y 36 años después Y 36 años después Seguir reivindicando Que bueno En lo que hicimos bien Y en lo que se hizo mal Tratar de corregirlo Compañero Muchas gracias Para eso te diría Nosotros creemos Que la revolución Es necesaria Mucho más necesaria Que en los años 70 Las condiciones Por las que peleamos Hoy están Mil veces Agravadas Que este tipo De gobiernos Que tenemos Son los que vamos a tener Hasta la toma del poder Que no me cabe La menor duda Que lo vamos a tomar Esta vez Es que para Para nosotros La experiencia De PRT Buena Con sus aspectos Positivos y negativos Un ensayo general Y lo tomamos Como tal Bueno Dos cosas Se está desarrollando Ahora En el obelisco Una actividad Por el natalicio De Simón Bolívar Los compañeros Del comando Carabobo De Venezuela Están haciendo Toda una actividad En el marco De las elecciones Que se vienen En los próximos meses En Venezuela Donde está en juego Nada más y nada menos Que el poder Del sionismo Saludamos esa actividad Y mañana A las 5 de la tarde En la avenida Las Heras Y Coronel Díaz Perdón Las Heras Y Porredón Se van a concentrar Los compañeros Del Movadez De Perú Para Dirigirse a la embajada Por las represiones Que está habiendo En Cajamarca Y bueno Toda la cuestión De la mega minería Para repudiar Lo que está haciendo El gobierno De Uyauta Humala Bueno compañeros Nos vemos La semana que viene Y como decimos Acá Hasta la victoria siempre Muchas gracias Pongale ojos Venga Cuidado Pongale ojos Venga Cuidado Pongale ojos Venga Cuidado